¿Sabías que? ¿Sabes qué? Que no todas las cabezas se pintan Las imágenes se usan para trabajar Mantén su colon actual y en la manera 25 de noviembre de 2020 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO De la tradición del bolleo y la carreta costarricense Como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad